Marcando la diferencia de lo que es el aceite Es el aceite, el aceite, el aceite Y el aceite tiene la particularidad de Juntándose... Luego, este es el mío aquí, aquí se ve Y en este momento, en este caso Le digo cualquiera ¿Qué es el aceite? Sí, ahí es el aceite Ah, que no van a tirar abajo Sí, este de aquí lo va a tirar abajo De 3 meses o 4 meses por ahí Pero pasa el aceite, simplemente La coge del árbol, de la bala y a la máquina Es más fuerte que mojado, ¿no? Sí, la calidad del aceite Vamos a decir, se marca 24 horas En realidad, ¿qué es el año? Un inversión, claro Un inversión para la mortaliza Que es la llamada Y antiguamente Te decimos que yo trataba No, no No trataba para... El chico, por ejemplo ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? No, no... ¿Qué es el chico? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Si no se puede vender, no se puede vender a la persona que se lo devuelve, es que tenía el mercado de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!